Aquí está. Ah, es el de Palma. Exacto, es el de Palma. 2011. Mira, ¿ves? La catedral. Ah, esto es un barrio precioso. La plaza, la plaza de Almarcat. Aquí hay otra parte del casco antiguo. Esto es el caixaforum. Catedral aquí. Aquí hay otra calle. Aquí hay otra plaza, la plaza de Santa Eulalia. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aún hay más. Una callecita.